Quisiera que me dijeras sinceramente lo que sientes por mi No quiero vivir atado a un cariño que no es para mi Te pregunto por qué hace tiempo que te siento muy lejos de mi Si tu sabes que yo te quiero que sin tus besos no podría vivir Si es que has encontrado otro querer que tú sientas que te quiera más que yo Dímelo si esa es la cruel verdad, márchate ya no quiero verte más Porque es mejor aceptar la realidad que seguir vinciendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque le pena es que a Dios me matará Te pregunto por qué hace tiempo que te siento muy lejos de mi Si tu sabes que yo te quiero que sin tus besos no podría vivir Si es que has encontrado otro querer que tú sientas que te quiera más que yo Dímelo si esa es la cruel verdad, márchate ya no quiero verte más Porque es mejor aceptar la realidad que seguir fingiendo nada más Mírame, no dudes en contestar Dímelo, aunque le pena es que a Dios me matará Mírame, no dudes en contestar ¿Cómo debo hacerle este amor secreto que me quema dentro de mi corazón? Que no me conforma a ser su confidente Fintiendo ser fuerte ya no aguanto, no ¿Cómo debo hacerle este miedo absurdo que me va a matar? Tengo que decirle que lloro en silencio Que lo que yo quiero no es solo su amistad Es que yo no gano nada con callarme Pero no me atrevo mi amor a declararle Es que yo la veo tan inalcanzable Como estoy sufriendo por este amor cobarde Es que no se entera, no se da ni cuenta De lo que me cuesta tener que callar Fijo indiferencia ante su presencia Tengo que decirle que ya no aguanto más Es que yo no gano nada con callarme Pero no me atrevo mi amor a declararle Es que yo la veo tan inalcanzable Como estoy sufriendo Por este amor cobarde Por este amor cobarde Todas mis tardes son tristes Solo tu recuerdo existen junto a mí El recuerdo de los besos que yo te di Como duele la distancia Me hace falta tu presencia Comprendí Que la vida es un martirio lejos de ti Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento te lo doy a mí El viento lo llevará Él me lo regresará Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Te lo doy a ti Todas mis tardes son tristes Solo tu recuerdo existe Junto a mí El recuerdo de los besos que yo te di Como duele la distancia Me hace falta tu presencia Comprendí Que la vida es un martirio Lejos de ti Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Y en el pensamiento Te lo doy a ti El viento lo llevará Él me lo regresará Yo le doy un beso al viento Y en el pensamiento Te lo doy a ti Como tú no estás aquí Como no estás junto a mí Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego Que he sufrido Y aunque mucho Mucho Te he querido He sabido hoy perder Pero solo Me resta decirte adiós Sí, adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy A perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Que ya tarde Que ya tarde te vi Con cuanto amor Y amaneció Tuve las primicias Y no quisimos Y no quisimos Separarnos Esa vez Y así estuvimos Murmurando No sé qué Y con lágrimas De amor Te amé otra vez Después no sé Pero contigo 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 fiel Dejé correr Todas tus ansias Sin mí Y yo a la mezcla Y yo a la mezcla Descobrí tu calor Tuve las primicias De tu amor Y amaneció Y nuestras bocas No querían despertar Y nuestros cuerpos No querían renunciar Al dulce encanto Que pudimos encontrar Y amaneció Y no quisimos Separarnos Esta vez Y así estuvimos Murmurando No sé qué Y con lágrimas De amor Te amé otra vez Y amaneció Y nuestras bocas No querían despertar Y nuestros cuerpos Voy a ser De tal manera Que tu amor Ni siquiera Un instante Tu recuerdo Pague a mi corazón Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y empezaré olvidando Ahora tu boca Y tu nombre Derrumbaré Tu imagen vana Y todo lo que sobre Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Y te olvidaré Como se olvida Ahora por primera vez La noche Que te amé Como se olvida Un sueño Que al final Te cuentas No recortaré Y con caricias Nuevas Te abrigué En mi alma Yo te olvidaré Y te olvidaré Aunque en mi cama Sobre una almohada Vacía No recortaré Las noches incansables Donde cabalgadas Por tu desnudez Por fin he decidido Y no dudes Que un día Yo te olvidaré Y te olvidaré Como olvidado Ahora por primera vez La noche Que te amé Como se olvida Un sueño Que al final Te cuentas No recortaré Y con caricias Nuevas Te abrigué En mi alma Yo te olvidaré Y te olvidaré Aunque en mi cama Sobre una almohada Vacía No recortaré Las noches incansables Donde cabalgadas Por tu desnudez Por fin he decidido Y no dudes Que un día Yo te olvidaré Yo te olvidaré Déjame Déjame Si ya tienes Otro amor Que te dé mejor Que yo Cariño Déjame No alimentes Este amor No le tengas compasión Te pido Te pido Te pido Otra vez La ilusión Vuelve a morir Se agudiza Mi sentir De amores Otra vez Sin respetar Mi dolor Destrozas Destrozas mi corazón Estrozas mi corazón Tan tú y yo Déjame Si conmigo estás sufriendo Que otro amor Que otro amor Estás perdiendo Puedes irte de una vez Déjame Aunque mi alma esté sangrando Aunque me dejes llorando Yo jamás Yo jamás Te olvidaré Déjame Déjame Si conmigo estás sufriendo Si conmigo estás sufriendo Si conmigo estás sufriendo Que otro amor Estás perdiendo Ya no puedo pedirte Que me sigas amando Tampoco puede implorarte Amor por compasión Dijiste Dijiste que me amabas Y yo tan insensato Creí en tus juramentos Como se cree en Dios Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Que me sigas amando Que me sigas amando Que me sigas amando Ya no puedo pedirte Ya no puedo pedirte Que me sigas amando Tampoco puede implorarte Amor por compasión Dijiste en mil pedazos Mi amante corazón Mi amante corazón Mi amante corazón Me enseñaste a querer Para martirizarme Partiste en mil pedazos Mi amante corazón Una vez Que me juraste Que me juraste Amor sincero Y un cariño Verdadero Te creí No imaginé Que lo que estabas Prometiendo Entre lágrimas Diciendo No era verdad No Un adiós Fue lo que pronto Tú me diste Y mi vida Convertiste En dolor Y a ver Ahora vivo Tan solo Llorando Y tu amor Siempre estoy Recordando Yo sin ti No quisiera Vivir Me vas a ver Llorar Me vas a ver Sufrir También También Me matarás Todo Será por ti Pero Lo pagarás Cuando Te vuelvas Tú De otro Enamorar Entonces Sentirás Ese dolor Que yo sentí Cuando Tu crues Y sin piedad Dijiste Adiós Me vas a ver Llorar Me vas a ver Sufrir También 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 Me matarás Todo Será Por ti Pero Lo pagarás Cuando Te vuelvas Tú De otro Enamorar Entonces Sentirás Ese dolor Que yo sentí Cuando Tu cruel Y sin piedad Dijiste Adiós 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 Sabías Decir Que te hacía Feliz Que yo era El amor De tu vida Jurabas Ser fiel Que me Ibas a amar Querer Para toda La vida Porque De pronto Todo Cambió Dijiste Todo Aquí Terminó Fiel Tanto Aquel Que no Comprendió Conmigo Querías jugar Mejor Será Que me Alegre De ti De tu Cariño Fingido Ya lo Verás No Andaré Tras De ti Para que Vuelvas Conmigo Mejor Será Que me Olvide De ti De tu Cariño Fingido Ya lo Verás No Andaré Tras De ti Para que Vuelvas Conmigo Sabías Decir Que te Hacías Feliz Que yo Era El Amor De tu Vida Juraba Ser Fiel Que me Ibas Amar Querer Para Toda La Vida No Fue Lo Suficiente Mi Amor De Mí Yo Te Ofrecí Lo Mejor Hoy Solo Siento En Mí Un Gran Dolor Conmigo Querías jugar Mejor Será Que me Aleje De ti De De tu cariño Fingido Ya Lo Verás No Andaré Tras De ti Para Que Vuelvas Conmigo Lejos Será Que me Olvide De ti De tu cariño Fingido Ya Lo Verás No Andaré Tras De ti Para Que Vuelvas Conmigo De tu cariño No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Deja de llorar Deja de llorar No estés suspirando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Y estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Y estoy regresando Adiós amor Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando No sigas llorando No sigas llorando No sigas llorando Mojado, tengo el pecho mojado No fue la lluvia la que me dejó empapado Mojado, tengo el pecho mojado No fue la lluvia la que me dejó empapado Fueron las lágrimas tuyas que derramaron tus ojos al saber que me ibas No, no me pidas mi vida que me quede esta noche También se acerca mi partida Tú sabes que en verdad nos amamos Pero también casi a diario peleamos Hicimos todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendimos Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos al saber que me ibas No, no me pidas mi vida que me quede esta noche Se acerca mi partida Y aunque mi alma se acabe Mi corazón se desgarre Se acerca mi partida No, no decidas mi vida Que me quede esta noche Que me quede esta noche Dijiste amor Que nunca más me buscarías Y ya ves no es cierto Porque lo que me prometiste No lo estás cumpliendo Ya ves que no Se ve que no pudiste hallar El amor que soñabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los niños te extrañabas Y ahora vuelves hacia mi Buscas consuelo Más tengo el corazón Corazón de hielo Y un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo Amor Y ahora vuelves hacia mi Buscas consuelo Más tengo el corazón Corazón de hielo Corazón de hielo Y un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Más tengo el corazón Di que culpa tengo yo, de que tú no me quieras Di que culpa tengo yo, que por ti yo me muera Solo amor yo te ofrecí, pero tú lo despreciaste Despedazaste mi orgullo, y sin amor me dejaste Olvidarte de mí, no estaré lejos de ti Por si decides buscarme No estaré lejos de ti, por si decides llamarme No estaré lejos de ti, por si decides buscarme No estaré lejos de ti, por si decides llamarme El amor que te ofrecí Aquí lo tengo guardado, por si regresas a mí Y decides rescatarlo Dentro de ti solo habrá Mentiras y amarguras No hay nada de verdad, mucho menos de ternura Porque yo no te olvidé No estaré lejos de ti, por si decides buscarme No estaré lejos de ti, por si decides llamarme No estaré lejos de ti, por si decides llamarme Sabías que lo nuestro iba mal, que podría acabar Y nada hiciste amor Estúpido surgió mi desdén, yo sabía también Ya ves que hice amor Me fui sin la cabeza volver Sin dejar de saber Que te amo yo Pretendo vuelvas a mi lado Sabiendo lo que habías llorado Ya he llorado yo también Vuelve 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 amor Vuelve paloma Dame tu perdón Vuelve a tu nido Teme compasión Vuelve mi amor Vuelve amor Vuelve paloma Dame tu perdón Vuelve a tu nido Vuelve tu nido Teme compasión Vuelve mi amor Ya sé que no podría pensar Que no voy a cambiar Que te daré dolor Amor Amor ya lo he pensado también Por mi engaño y destén Me guardarás rencor Mas hoy nena te voy a jurar Te voy a demostrar Que te amo hoy Te ruego vuelvas a mi lado Sabiendo lo que habías llorado Sabiendo lo que habías llorado Ya he llorado Yo también Vuelve amor Vuelve paloma Dame tu perdón Vuelve a tu nido Teme compasión Vuelve mi amor Vuelve amor Vuelve paloma Dame tu perdón Vuelve a tu nido Teme compasión Vuelve mi amor Vuelve paloma Vuelve paloma Dame tu perdón Vuelve a tu nido Teme compasión Vuelve paloma 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 Lo que nunca pensé Que después de querer con locura Ya nada quedó Ya me voy Para nunca volver Buscaremos olvido en la ausencia Sin vernos jamás Que dolor Es perder un amor Y es terrible que llegue de golpe La desilusión Y después Lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Que dolor Es perder un amor Y es terrible que llegue de golpe La desilusión Y después Y después Lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Lloraremos los dos Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más y a la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Yo te quiero mucho más Entre más y a la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos Para oír tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo yo negar Porque sueño con el día En que me puedas amar Solo pido amiga mía Un poquito de piedad Que me llenes de alegría Y me dejes regresar Y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Que si ando tomando Es porque ya no me quieres Que si estoy llorando Es porque ahora me desprecias Que triste es mi vida Hoy que estoy sin tu cariño Hoy que estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarse de mí Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote en las copas de licor Yo estaré lejos de ti Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidándote en las copas de licor Que si ando tomando Es porque ya no me quieres Que si ando tomando Es porque ya no me quieres Es porque ahora me desprecias Que triste es mi vida Olvidándote en las copas de licor Hoy que estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarse de mí Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidándote en las copas de licor Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidándote en las copas de licor Yo estaré lejos de ti, de cantina en cantina Yo estaré lejos de ti, olvidándote en las copas de licor Te vas de mí Tristeza y dolor has dejado en mi corazón Te vas de mí Los días se me hacen, noches cuando pienso en ti No sé qué haré, me hace falta tu presencia para ser feliz ¿Por qué estoy llorando si no vuelves tú? ¿Por qué estoy llorando por tu desamor? Si tú no regresas triste yo estaré ¿Por qué estoy llorando si no vuelves tú? ¿Por qué estoy llorando por tu desamor? Si tú no regresas triste yo estaré ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué haré, me hace falta tu presencia para ser feliz ¿Por qué estoy llorando si no vuelves tú? ¿Por qué estoy llorando por tu desamor? Si tú no regresas triste yo estaré ¿Por qué estoy llorando si no vuelves tú? ¿Por qué estoy llorando por tu desamor? Si tú no regresas triste yo estaré Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor No llores Porque me voy Me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme Voy a alejarme Y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidar No he de olvidarme Bien lo sé Y aunque lo dudes Hoy me iré Porque te quiero Amor Recuérdame bonito Y por favor No llores Amor te lo repito No, por favor No llores Por que me voy Me voy Me voy Yo no comprendo Lo que es el amor Y yo no puedo Pensar en ti Bésame más Amame en tu corazón Que en este mundo Todo es dolor Todo es dolor Amame de verdad Que en este mundo Todo es dolor Mi vida Sabes que te quiero Y te quiero con toda mi alma Y tuyo seré siempre Hasta el fin No me reproches lo poco que te puedo dar Yo sé Yo sé que me quieres Y que mía será siempre Siempre hasta el final Amame de verdad Quiereme así Que en este mundo Todo es amor En el horizonte Te encuentras tú Te encuentras tú Mi amor Que en este mundo Todo es amor Amame de verdad Amame de verdad Amame de verdad Y que te quiero con toda mi amor ¿Para qué me parto el alma pensando en lo que me hiciste Y las cosas que dijiste del amor que yo te doy ¿Para qué quiero que vuelvas si tú nunca me has querido Y siempre le habías mentido a mi pobre corazón? Ya no quiero que regrese, ya no quiero estar contigo Porque hasta ahora no he podido olvidarme de tu amor Ya no quiero tu cariño Porque siempre me ha hecho daño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desengaño Ya no quiero que regreses Y ya no quiero estar contigo Porque hasta ahora no he podido olvidarme de tu amor Ya no quiero tu cariño Porque siempre me ha hecho daño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desengaño Y no puedo aunque quisiera Soportar un desengaño Soportar un desengaño Soportar un desengaño Es una historia muy triste No la puedo olvidar Al pensar me vuelvo loco Casi me pongo a llorar Casi me pongo a llorar Regresaba del trabajo Más temprano de lo usual Cuando la encontré a ella Con quien hoy es mi rival Estoy perdido Estoy perdido Estoy muy triste Y en soledad Estoy herido Y destrozado Mi corazón Por amar a una mujer Que con engaños Me pagó En la vida hay fracasos Hay que saberla vivir Engañado fui por ella No la puedo olvidar Regresaba del trabajo Más temprano de lo usual Cuando la encontré a ella Con quien hoy es mi rival Estoy perdido Estoy perdido Estoy muy triste Y en soledad Estoy herido Y destrozado Mi corazón Por amar a una mujer Por amar a una mujer Que con engaños Me pagó Más temprano de lo usual Más temprano de lo usual Mendigo de amor Mendigo de amor En tu vida fui siempre Mendigo de amor Eso fui francamente Te rogué Te rogué Recibí tu desprecio Me dolió tu crueldad Me dolió todo esto Me negaste tu amor Me negaste tu amor Era mi único sueño Y mi eterno desvelo Y mi eterno desvelo Perdido de pensar De pensar solo en ti Mendigo de amor Mendigo de amor Mendigo de amor Eso fui para ti Eso fui para ti Eso fui para ti Pero lo has de pagar Y mi eterno desvelo Y mi eterno desvelo Y mi eterno desvelo Mendigo de amor Mendigo de amor Eso fui para ti Eso fui para ti Pero lo has de pagar Mendigo de amor Mendigo de amor